El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Bienvenidos a la emisión de este martes aquí en CNC, el enlace de las noticias para mira. Ustedes aquí se pondrán a dar cuenta de los hechos acontecidos en nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Gracias por vernos a esta hora. Contáctense con nosotros en nuestras redes sociales y visiten también nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. En las instalaciones del Parque Central del Barrio Chapinero Sur se llevó a cabo la ceremonia de la siembra del árbol número 10.000. Proceso que comenzó desde la administración municipal del alcalde Oscar Eduardo Escobar. Para nosotros es una felicidad muy grande ver todas las personas que están acá. Porque esta es una meta, como todos los propósitos que deberíamos tener en la ciudad, que no se cumple sola, que no la hace la alcaldía, que la hacemos todos. Las juntas de acción comunal, los comités ambientales, las empresas de servicios públicos, la policía, el ejército, la fuerza aérea. Mejor dicho, realmente es para nosotros una alegría muy grande la gobernación, los gestores de INSIVA, la posibilidad de convocar tantas personas que quieren que nuestra ciudad sea más verde. Que saben y aportan su tiempo, su conocimiento, su amor, para que podamos tener estos 10.000 árboles ya sembrados en el casco urbano. Esta es solo la meta del casco urbano. El trabajo en la zona rural es distinto, es más amplio y implica la recuperación de muchas hectáreas que se han comprado para conservación, así como el programa de pago por servicios ambientales con nuestros campesinos. Eso no quiere decir que vamos a parar aquí, por el contrario, vamos a lanzar la próxima semana un concurso también para que las comunidades nos postulen el parque de su barrio. Nos digan, queremos que la próxima jornada de siembra, de limpieza, sea aquí porque este es el barrio que nosotros cuidamos. Esta es la forma en que nosotros disfrutamos nuestro parque y lo queremos más verde y más limpio para todos. Y con eso pues vamos a llegar con todas estas entidades, pero también con unas sillas que hemos comprado, con unos avisitos que tanto nos pide la gente, que le recuerde a todos los vecinos, los que tenemos mascota, que hay que recoger los desechos de la mascota. Todo es un tema de cultura ciudadana que necesitamos cada vez más en nuestra ciudad y en los más jóvenes para que cuidemos nuestras zonas verdes, para que tengamos muchos más árboles en la ciudad y eso nos dé oxígeno que respirar y también nos baje la temperatura en particular en esos días que tanto calor ha estado haciendo. Dentro del plan de gobierno del alcalde Óscar Escobar estuvo una meta que era poder reverdecer la zona urbana y los centros poblados. Dentro de esa dinámica pues se planteó la idea de poder restaurar todas estas zonas que son parques, estanjones, cercas a los ríos y poder reverdecer un poco más la ciudad con árboles y arbustos florales que colocaran los entornos mucho más agradables para toda la comunidad. Agradeciéndole a todos esos organismos, a todas esas dependencias, al Ejército Nacional, a la Fuerza Aérea, a la Policía Nacional, a todos estos organismos que se unieron a este proceso para seguir sembrando vida. Nosotros significa un aporte muy grande al medio ambiente porque con esas actividades desarrollamos la cultura, de que las personas cuiden todo nuestro medio ambiente, contribuimos a la siembra de las diferentes especies que hay acá en el Valle del Cauca y con esto pues recuperamos fuentes hídricas y espacios que han sido afectados por esta situación tan compleja a nivel nacional. Nuestra meta en este momento son 20.000 árboles de los cuales ya hemos sembrado 17.000 árboles. Entonces continuamos con la meta para alcanzar nuestro propósito, pero más que la meta continuamos con las diferentes actividades para desarrollar una interacción ante todas las comunidades y así contribuir para esta tarea tan bonita que es impactar de manera positiva al medio ambiente. Es muy importante el apoyo interinstitucional porque entre estos apoyos contribuimos a la tarea y enfocamos una misma ruta, el mismo camino con el fin de ser eficaces, oportunos y podernos apoyar entre todos y así contribuir en las tareas que se desarrolla para el medio ambiente. Pues nosotros estamos muy contentos de hacernos partícipes de esta gran jornada que ha iniciado el municipio y en el cual nosotros nos sumamos haciendo una aportación con un hidrogel que ha permitido que cada una de estas especies que se siembran realmente puedan permanecer en el tiempo y adicionalmente nuestro recurso humano también ha estado presente participando en la siembra. Entonces bueno, es un orgullo hacernos parte de este gran proyecto. Cada árbol que se siembra en el mundo ayuda a que podamos respirar mejor, que las generaciones venideras tengan un mejor ambiente y eso es responsabilidad no solo de la administración pública sino de todos nosotros. Entonces muy contentos, cada árbol es vida, cada árbol ayuda a que tengamos un mejor bienestar y que realmente de alguna manera podamos contribuir a que nuestro planeta que está tan afectado y que no tenemos un plan B podamos ir haciendo pequeñas acciones que le permitan tener un mejor aire y allí pues todos podemos hacernos partícipes. Dentro de las actividades de trabajo institucional por parte de la Policía Nacional, dentro del Grupo de Protección Ambiental y Ecológico, es importante y es gratificante mirar la acogida, la unión de la comunidad para reforestar estas zonas verdes. Con el ánimo de sembrar más de 10.000 árboles que han servido para que nuestras zonas verdes se reverdezcan, para que estos espacios sean unos espacios sanos, adecuados, para que las personas puedan y sientan ese ánimo de cuidar nuestro medio ambiente. Mi capitán, para finalizar el llamado a las personas, que no es solo la siembra de árboles sino que sea personas de este sector. Es muy importante que pues sigamos acompañando estas actividades muy importantes para el medio ambiente, para nuestro planeta y invitamos a la comunidad para que por favor nos ayuden a cuidar estos árboles, a que no tiremos, desperdiciemos residuos, que no nos ayuden a que estos árboles florezcan y reverdezcan estas zonas de esta localidad aquí en el municipio de Palmira. Para nosotros es todo un honor pues tener esta jornada, este cierre de jornada en nuestro barrio porque gracias a varias entidades municipales, en SIVA, la Dirección del Medio Ambiente, hemos hecho una recuperación de espacios, de zona verde, de limpieza en nuestro sector. Entonces para nosotros es todo un orgullo que lo que se inició de pronto en nuestro barrio dentro de esos caminos verdes termine aquí. Es todo un honor para nosotros. SIVA ha sido un apoyo como un eje para la Junta porque a través de ellos nos permitieron conocer pues no solo el trabajo ambiental sino también el respaldo y el apoyo de cómo se deben realizar muchas jornadas ambientales porque las constructoras nos entregan estos espacios pero realmente sostenerlos y mantenerlos es un trabajo a veces que se vuelve titánico. Entonces con SIVA nos ha dado esas herramientas de aprendizaje, de charlas, de apoyo en el momento de sembrar. Entonces ha sido un 10. ¡Empatía, sembramos vida! Como lo manifestó en su alocución el señor alcalde Óscar Eduardo Escobar, no serán solo 10.000 árboles. Se continuará con estos procesos para lógicamente seguir sembrando vida. Rigoberto Vargas, como siempre, buscando la noticia. El pasado 18 de abril, alcaldes de seis municipios vallecaucanos y dos del norte del Cauca firmaron un acuerdo que expresó su intención de integrarse y ser parte del área metropolitana del suroccidente colombiano. Derivado de lo anterior, ante el Consejo de Palmira fue expuesta dicha posibilidad para que en nuestro municipio se pueda definir por votación popular esa integración que comprende a los municipios de Cali, Yumbo, Palmira, Jamundí, Candelaria, Dagua, Puerto Tejada y Villarrica. Al respecto, la secretaria de Planeación de Palmira, Marta Cecilia Gualteros, hizo referencia a esta iniciativa y las ventajas que traería esta conformación para nuestro municipio si llegara a ser parte del área metropolitana del suroccidente del país. Estuvimos en el Consejo Municipal presentando la iniciativa de conformación del área metropolitana del suroccidente colombiano, donde aspiramos Palmira pertenezca. El área metropolitana se convierte en una plataforma donde tendríamos una voz regional para resolver temas que de manera particular, de manera municipal, no podemos resolver como el tema ambiental, el tema de la movilidad o el tema del riesgo ambiental. Pero además se convierte en un espacio donde podemos desarrollar muchas de las ventajas que tiene Palmira y que podrían tener un énfasis en bienes y servicios para los municipios que hacen parte del área metropolitana. Se estima que a mediados de mayo el Congreso de la República emita un concepto positivo sobre esta área metropolitana. Acto seguido, se realizaría un proceso pedagógico para que la ciudadanía conozca en detalle la información concerniente a las ventajas que conllevaría esta conformación regional. Es momento de conocer las cifras económicas del día. Veamos cuál será el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y a ustedes les recordamos el pico y placa vigente para este martes en la ciudad de Cali. A ustedes les invitamos para que sigan aquí conectados. Vamos a una breve pausa, pero de vuelta tendremos más información de su interés aquí en CNC. El enlace de las noticias Palmira no se desconecten. Volvemos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andaría en el Puente Festivo. En el Valle encontré lugares maravillosos. Es que el Valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer pitanguita a Río Frío. Gelatina en Andalucía. Qué rico. Uf, choladas en jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar. Es bueno. Listo, vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Palmimotos, CDA y CDA Llanogrande, S.A.S. Se unieron para brindar un mejor servicio a los palmiganos. Contactos 315-617-0-0-17. Y al 317-517-14-68. Palmimotos en la carrera 28, número 3558, frente a la panadería El Realte. Y CDA Llanogrande, S.A.S., carrera 33A, número 3145. Diagonal, la Yamaha, la estación Ferrocarril. Atención, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Por nada, continúa. Palmimotos, CDA y el CDA Llanogrande, S.A.S., unidos por las ruedas. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes, entre los 16 y 30 años de la ciudad, ahora tienen más acceso al deporte. La cultura... Funeraria Palomino, ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención, 285-9520 y al 317-784-4669, vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino, en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. TodoMED Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental, ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sigan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Y en Palmira se viene impulsando el uso del transporte público colectivo de pasajeros, tanto en la zona urbana como en la parte rural. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira viene adelantando una campaña de promoción para incentivar que los palmiranos vuelvan a usar el transporte colectivo público de pasajeros. Esta modalidad de desplazamiento cuenta a la fecha con 17 rutas activas que cubren una amplia área del casco urbano y que nos conectan con varios corregimientos en la zona rural de Palmira. Además de ser una alternativa económica, el transporte público colectivo de pasajeros ofrece una opción segura y cómoda de desplazamiento. Compartimos a continuación la campaña institucional que busca impulsar el transporte colectivo público de pasajeros con el que cuentan los palmiranos. Usted a través de la sección de noticias en el Portalta. La empresa Palmitrans cuenta con tres rutas que conectan al casco urbano con los corregimientos de los Ceibos, La Pampa y Podrerillo. Montebello tiene a su cargo dos rutas que permiten desplazarse desde Palmira hacia Maime y Tablones. Transgaviota y Codetrans cuentan con tres rutas que nos conectan con el corregimiento de la torre, vía aeropuerto, la torre vía coronado y la zona industrial. Codetrans Palmira ofrece cinco rutas rurales desde Palmira hacia el Arenillo, La Herradura, La Quisquina, Combia y Tenjo. Finalmente, los pobladores de Ciudad del Campo podrán desplazarse hacia Palmira, así como Alfonso López y la urbanización Pereira de Cali, con tres rutas ofrecidas por Cotrans Juanchito. Los horarios de estas rutas varían de acuerdo al destino, con inicio desde las 5 de la mañana en todos los casos y cierre a las 6 y 30 de la tarde o las 7 y 35 de la noche dependiendo del trayecto. Primero, tengo que darle las gracias a una revista tan importante como la revista Forbes por haberme puesto en ese lugar entre las 100 mujeres más poderosas y lo más hermoso es que ha sido cuatro años consecutivos, o sea, los cuatro años la revista Forbes me ha destacado como una de las mujeres más importantes. De esta manera, la gobernadora Clara Luz Roldán recibió la noticia de que la prestigiosa publicación Forbes la incluyó en el listado anual de las mujeres más poderosas de Colombia en 2023. La revista destacó el liderazgo y la capacidad de ejecución de la mandataria. Para mí, la importancia es haber podido trabajar desde lo social. Yo vengo de ser presidenta de Junta de Acción Comunal, de ser líder estudiantil, entonces mi orgullo es saber que ese puesto que hoy obtengo es por trabajar por la gente, trabajar por lo social, ayudarle a las comunidades, así que siento una gran satisfacción. La gobernadora aseguró que este reconocimiento se logra gracias a el trabajo articulado entre el gobierno departamental y la academia, el empresariado y los medios de comunicación. Pensar que hoy somos el primer departamento que se reactivó económicamente y el primer departamento que se reactivó a nivel de turismo, eso no se logra sino trabajando unidos, de la mano, todos con una misma meta y por eso hoy somos un Valle Invencible. Zona Cero es la estrategia impulsada por la Gobernación del Valle que busca fortalecer la seguridad dentro de la capital Vallecaucana y municipios, entregándole a la Policía Metropolitana de Cali y Policía Valle motocicletas, vehículos y chalecos, reforzando así las operaciones por parte de esta institución. Es nuestro objetivo asegurar que también ellos lleguen sanos y salvos a sus hogares. Continuamos trabajando para que los vallecaucanos se sientan seguros, así como en mejorar las condiciones de nuestros policías con las herramientas necesarias para realizar su labor con los más altos estándares. Somos un Valle Invencible y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestra fuerza pública. En todo momento han estado trabajando incansablemente en todo el departamento del Valle para brindarnos seguridad, para mejorar los indicadores y nosotros desde la Gobernación del Valle trabajando de la mano con ellos y brindándoles el apoyo que requieran. 60 motocicletas y dos vehículos tipo panel también fueron entregados, con lo que se podrá dar respuesta a los delitos que se presentan en las distintas comunas. Estamos trabajando incansablemente para seguir reduciendo el delito, el homicidio, el hurto, las lesiones, trabajando en las zonas orientales y demás y que con estos medios, doctora, señores secretarios de gobierno, nosotros podemos acortar los tiempos de respuesta e igualmente las capacidades de redacciones que necesitamos para atender la ciudadanía. En últimas, estos medios son para la ciudadanía, que los estamos nosotros operando, sí, pero quien realmente va a tener el esfuerzo y el resultado final es garantizarle seguridad a todos los ciudadanos. Tanto Cali, Buenaventura, Cartago, Tuluá y Palmira serán los municipios priorizados, de acuerdo con el mapa de calor del delito que tienen las autoridades para la región. El apoyo hacia la fuerza pública es total por parte de la administración departamental y seguiremos fortaleciendo esas capacidades. Y en lo preventivo, trabajando con los gestores de convivencia que vienen trabajando en todo el tema de prevención del delito, el uso adecuado de los espacios públicos y trabajando en manos de la fuerza pública para prevenir el delito y con los gestores también de turismo y ambientales para entre todos sumar esfuerzos y llevar las mejores condiciones a todos los vallecaucanos en seguridad y prevención del delito. Con esta estrategia se espera también generar oportunidades de desarrollo social y fortalecer la convivencia. Presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Barrancas sobre los proyectos que se vienen implementando para este año 2023 y las gestiones que vienen realizando a través de la Junta de Acción Comunal. Miguel, pues mira que con la Junta de Acción Comunal, con el comité hemos estado, nos tomamos la tarea de hablar con parte de la comunidad, pues ir a los sectores, mirar a ver cuáles son las inquietudes, cuáles son de pronto sus problemas más puntuales que tienen para darle solución. Y pues hemos encontrado que por lo menos el puesto de salud que está tan deteriorado, ahorita nos están atendiendo en la caseta comunal, ya hay un proyecto, pues, para arreglar ese puesto de salud, junto con la Administración Municipal y una empresa aquí del sector que se llama Santanita Nápoles. También con la empresa Santanita Nápoles nos van a ayudar, pues, también con lo que es el arreglo de la caseta comunal, de la inspección de policía, ese proyecto estamos con ellos y hay otras cosas también que, pues, para arreglar los callejones, estamos, pues, con Azocaña, que nos van a prestar la maquinaria de ellos para hacerle un buen mantenimiento a esos callejones y estamos mirando, pues, visionando más adelante unos proyectos mediante, vamos a ver si entamburamos una de las sequías que es una de las que más olores produce, debido, pues, al trabajo de la porcicultura, vamos a ver si la logramos entamburar, ya estamos hablando con las personas de ese sector para proponer ese proyecto, pues, y mirar a ver cómo conjuntamente lo logramos hacer. También hay otro callejón, pues, que es como el de Cabañas, que está muy afectado, pues, por el tema de las lluvias y tenemos unas reuniones, pues, pendientes para hablar con la gente de ese sector y mirar a ver si también conjuntamente logramos hacerle una placa huella a ese callejón y arreglar lo que es ese tema de la sequía. Acerca el deporte, ¿qué proyectos tiene? Miguel, con el deporte también tenemos, pues, mirando, estamos mirando con el coordinador de deportes qué se nos viene para este año próximo, con la nueva administración que interese a, pues, el alcalde que quede o la alcaldesa que quede. Mirar a ver qué proyecto le podemos proponer porque nosotros tenemos un objetivo muy claro aquí, que es el polideportivo, tener una cancha múltiple, pues, que cumpla con las funciones de jugar micro, basquetbol, voleibol, entonces, ese es el objetivo. También, pues, tenemos una muy buena noticia y es que para este año, mediante entre julio y agosto, estará instalado el parque infantil y los juegos, pues, para los niños, allí también dentro del escenario deportivo de la cancha de fútbol. Llegamos a nuestra siguiente pausa para comerciales. Al regreso a la parte final de esta emisión de hoy martes, aquí en CRC, el enlace de las noticias Palmira. Regresamos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el puente festivo. En el valle encontré lugares maravillosos. Es que el valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío. Gelatinación Andalucía. Qué rico. Uf, choladas en jamundí. No, ya me dio fe a hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar. Es bueno. Listo, vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Palmimotos, C.D.A. y C.D.A. ya lo grande S.A.S. se unieron para brindar un mejor servicio a los palmiganos. Contactos 315-617-0017 y al 317-517-1468 Palmimotos en la carrera 28, número 3558 frente a la panadería El Realte y C.D.A. ya lo grande S.A.S. Carrera 33 a número 3145 Diagonal de la Yamaha la estación ferrocarril Atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde Sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde jornada continua Palmimotos C.D.A. y el C.D.A. llano grande S.A.S. unidos por las ruedas CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube En Palmira los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la alcaldía de Palmira Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte La cultura Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285 95 20 y al 317 784 46 69 vía celular y whatsapp Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28 Número 4038 Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos Todo Med Limitada Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira en el corregimiento de Guayabal desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza personal idóneo e instalaciones cómodas Contáctenos 274 0879 Trazos bajo la inspiración de un rayo Aguas que acunan ballenas Vientos que nos hacen invencibles Lugares de fe que albergan promesas Una hacienda para vivir el paraíso De eso tan bueno sigan tanto Quédate en el valle Lo tiene todo Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Y de esta manera vamos terminando por hoy con la emisión para este martes aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira Es el momento de agradecerles a ustedes que nos acompañan a esta hora ya sea viéndonos por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones o por nuestro streaming en Facebook Ustedes nos pueden contactar haciendo uso de nuestras redes sociales Búsquenos y opine con el arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram e ingresen también a nuestro canal en YouTube Nosotros continuaremos trabajando Sigan ustedes aquí en Sintonía En segundos estar al aire sin tantos cuentos con un tema de interés general y un invitado especial Nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad Muchas gracias ¡Gracias!